Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres, María, bendito es tu fruto, María. El fruto de tus senos, Jesús, María, tú has creído, como es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí. Y como es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí. Porque apenas he sentido tu voz, algo ha sucedido dentro de mí. El niño ha exultado de gozo, María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor. María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor. Y como es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí. Y como es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí. Madre del Señor viene a mí, viene a mí.